Música Música El primer avión llegó a Ríbanos a las 9 de la mañana, a las 5 horas de España. Enmarcó ya el pasaje que llevaban, calculamos que uno llegará a primera hora de la tarde y el otro a última hora de la tarde, son 5 horas de vuelo desde Pedro de Madrid.